I know, I know where to go Hace años trabajé bastante Y mi sueño era ayudar a mi madre De arriba pa' abajo así me la paso Ando laborando, billete ganando Todo lo que tengo mucho me ha costado A Dios le agradezco por cuidar mi paso Nunca me olvido que vengo desde abajo Y si, por necesidad los chuecos me metí Me arriesgué porque quería sobresalir Y aquí sigo trabajando Ay, por fin y me la paso Y mi shame